El día D. Decía Verdaguer, el mundo está lleno de contradicciones. El hombre quisiera ser mujer, la mujer quisiera ser hombre, el greñudo se rapa mientras que el calvo se siembra pelo, el soltero quisiera estar casado, el casado quisiera estar muerto. Curioso, el día de trabajo se descansa. Existen días de el bombero, el cartero, el servidor público, el doctor, el ingeniero y cientos de etcéteras que inexplicablemente se celebran ante el beneplácito de los comerciantes que disparan sus ventas ante la conmemoración. Los dueños de los moteles, por ejemplo, el día de las secretarias, se enriquecen. De esas incongruencias referimos a los bonos de recursos adicionales, entre comillas, como bautizaron el asalto en despoblado que se recetaron los diputados federales por medio de un escrito balín que autoriza la salida de tan significativos valores de la tesorería de la Cámara de los Legisladores. Subvenciones extraordinarias, le llaman los más cínicos, donde Ricardo Monreal aprovechó el escenario para gritar de voz en pecho que ni madre. Su bancada regresaba la lana, mala vida de 15 millones de pesos, mientras que su tocayo, Mejía, refutaba que había asistido a la junta donde se entregó la marmaja, y firmó, pero argumentó que su fracción de Movimiento Ciudadano trató de devolver el recurso. Ajá. Primero, destaquemos que están mal desde el principio, ya que a los diputados se les paga por medio de un mamotreto que le llaman dieta, cuando todos los demás mortales denominan salario, por algo que hacemos y nos retribuyen. Tal vez por esa razón, ellos le bautizaron con otro objetivo. Segundo, ¿bono extraordinario? Pues sí, porque lo sacan de la chistera del mago de la tesorería. Ahora, ¿bono de actuación? Pues también es cierto, si son magníficos actores. La gente en voz de Amalia Hernández, la exgobernadora, no la bailarina, pregunta por qué ahora que anda tan devolvedor Monreal Ávila, no devuelve parte de lo que le reclama a la ciudadanía de Zacatecas cuando fue gobernador, y no la morraya que está interesantando regresar a la tesorería de la federación, que malamente entregó a su bancada, y a las demás por haber hecho un trabajo al que tienen por obligación, y que la ciudadanía se tiene que tragar la bilis cuando ve que la canasta de la existencia se convierte en sobrevivencia, mientras los que conforman la 72ª desaparecen los recursos de la tesorería para que aparezca en sus cuentas de cheques. ¿Cómo justificamos la salida, dijo el tesorero? Pues no le des entrada, dijo el presidente municipal. Hasta la próxima.